Hoy es el día que tanto he esperado. Por fin estamos listos para organizar nuestra primera carrera oficial de la World Series Racing. Hagamos que el público de Chicago recuerde siempre este día. Las rutas dinámicas son trazados que van cambiando sobre la marcha, así que estate muy atento al llegar a cada intersección. En estos desafíos la victoria se conquista curva a curva. Este trazado cambia a medida que avanza la carrera, así que no lo puedes memorizar. Si quieres marcar un buen crono, tienes que estar alerta en todo momento y confiar en tus reflejos. Ha venido mogollón de gente. A ver si damos espectáculo y ganamos más adeptos. Vamos terceros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, Speedo González. ¡Defiende el liderato! No, no. 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 No, no.